¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio más de Jugando Stumbleguys, chicos. Vamos a jugar esta poronga que dice Battle of Bananas. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a irnos con este skin del robotito blanquito que está bien bonita. Está bien chula, chula, chula. Chicos, ¿pueden creer? Estaba grabando... Bueno, estaba jugando una partida y pensé que estaba grabando, chicos. Gané una corona y no lo guardé, chicos. No lo grabé. Esto sí me dolió mucho porque rara vez se gana una corona aquí, chicos. Pero bueno, vamos allá, chicos. Esta partida de los camioncitos de... Parece de los camioncitos que recogen la basura. Yo creo que esos son. Pero bueno, vamos a intentar clasificar y ganar una corona para esta vez que quede plasmado en el video, chicas. Muy bien. Vamos a tratar de jugar limpio. Bien, hemos clasificado a la segunda ronda de una manera muy limpia, muy sana, muy adorable, chicas. ¿Dónde porongas estoy? Ni siquiera me encontré en esa plataforma. Pero bueno. ¿Qué nos toca? Ok, vamos con laser tracer. Evita los lásers. Muy bien, vamos a evitar los lásers, chicos. Evitamos estas porongas. Vamos allá, chicas. ¿Será que...? No, es que no quiero jugar. No quiero jugar con trampas. Pero es que no aguanto. ¡Toma! Pero creí que había... Chicos, creí que había usado el golpe. Y es que tengo todo desconfigurado esta poronga, chicos. Oh, Dios. Le dando abrazos en plena guerra. Mira, mira, mira esa sucia. ¡Bueno está que te pase! Eso fue el karma, chico. El chico que me pegó una patadita se acaba de quemar el trasero. Así que eso nos indica de que la violencia solo te trae mal a la vida, chicos. Vamos a jugar sin violencia, sin dar golpes. ¡Vamos a jugar mal! Y sí, perdemos. O sea que no vale nada no jugar mal. Oh, no sé qué estoy hablando, chicos. Vamos a otro intento ya, chicos. Vamos a volver a jugar esta madre. ¿Por qué? Porque yo me gané una corona y la tengo que grabar en esta poronga, chicos. Espero grabar... Espero que... ¿Está grabando? Sí, sí está grabando. Ya van a ver. Esta será la win. Yo sé que sí. Esta será la win. Yo sé que sí, chicos. ¡Chicos! Si no se han suscrito al canal, suscríbete en este momento. Es gratis y me ayudarías mucho. Cada vez somos más. Yo sé que vamos a llegar al millón de suscriptores. No, son mentiras. No me importa. Yo sé que ustedes son guapos. Ustedes son adorables. Y sé que se suscribirán, chicos. ¡Muy bien! ¡Oh, Dios! Vamos allá. Voy a jugar limpio, como les dije. Sé que la perdí, pero en mi mente tenía los deseos de dar trompadas. Y por eso, por eso, Stumble me eliminó. Jugamos despacito. Bien tranquilito. Miren. Todo en paz y con calma. Es más fácil, chicos. Es más fácil. Hay que jugar suave. Fresco. Hay que jugar fresco, chicos. Dios, cada vez más. Dios. Es que hay una montonazón, chicos. Bueno, y es que aquí todos son pro. Nadie se piensa eliminar. Pelota. Me vuelvo balón aquí y no me pasa nada. ¿Lo ven, chicos? ¡Oh, Dios! ¡Me fui en el cráneo de ese chico! Eso fue divertido. Chicos, gracias por estar dándole like a los videos. Y dándole mucho amor a los shorts. Gracias, gracias. Eso es lo máximo. ¿Dónde estoy? ¡Ah, ya estoy! ¡Miren qué bonito soy! ¡Dios! ¡Soy lindo! Muy bien. Vamos a la segunda ronda. ¡Oh, Dios! Esta partida me gusta. Bombardment. Es bien linda, pero como les digo. En esta partida lo que tenemos que hacer es evitar que nos exploten esas bombas en la cara. Y que nos boten nuestras maderitas. Pero es más importante alejarte de los jugadores que los mires así con cara de picardía. Mira, ese tiene cara de picardía. Tiene cara de picardía. Sé que me quiere botar. Porque utilizan estas cosas malvadas. Y te botan. Te botan a puras trompadas. Ya, ya se eliminaron tres, chicos. Ya se eliminaron tres. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Quedé muy salado. ¿Me muevo? ¡Uy! De dicha me lancé, chicos. Créanme. No me iba a lanzar. Porque pensé que... ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! Tengo miedo. Jugamos limpio. Jugamos limpio, Mr. Beats Dorado. Limpiamente. Tenemos que clasificar. Vean qué amontona soy. En el centro. En el centro hay una amontonación, chicos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Las bombas empiezan a caer acá. Las bombas empiezan a caer acá. Mueve para acá. ¡Oh, Dios! Chicos, esto se está poniendo muy fuerte. Muy complicado. Solo se han eliminado cinco. Pero es que vienen todos. Están ahí en el centro. No, no te vengas para acá. No te vengas para acá. ¡Toma! Bueno, lo eliminé porque ustedes vieron que me tiró una trompada. Y tampoco es bueno dejarse. ¡Toma! ¡Oh, Dios! Aquí va a estar feo. Aquí va a estar feo. ¡Sí, chicos! Hemos clasificado a la final. Chicos, eliminé a ese jugador. Le pegué una trompada. Pero es que él me pegó una trompada antes, chicos. Y eso no es justo. No es justo, chicos. No deben de golpearte. Y si te golpean, ¡tú también golpéalos! No, 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 chicos. La violencia nunca trae nada bueno. Pero bueno. ¡Dios! La final en la partida de los camioncitos recogedores de basura. ¡Oh, Dios, chicos! Vamos a ver qué tal nos va. Estoy un poco nervioso. En serio, se los juro. Estoy nervioso. Porque ya se eliminaron dos. ¿Ya se eliminaron dos? Pero es que yo no entiendo cómo se eliminan en esta partida. Es que es bastante simple, chicos. Solo es ir saltando estas porongas. Y evitar caer al vacío. Y ya, solamente eso hay que hacer. No hay tanta cosa que hacer, chicos. No hay que ni siquiera dar doble salto. No hay que hacer nada. Solo hay que ir haciendo esto. ¡Puim, puim, puim! ¡Oh, Dios! ¿Ya se eliminaron cinco? ¡No! ¡Qué estúpido es, chicos! Chicos, me eliminé de una forma estúpida, chicos. En serio, lo siento mucho, chicos. ¡Dios! Pero llegamos bastante lejos. Y fue divertido, chicos. Gracias por acompañarme en un episodio más. En serio, se los agradezco. Si les gustó esta vaina, suscríbanse, chicos. Y los hará más guapos, más bellos, más adorables. Yo sé que sí, sé que se suscribirán y le darán like. Y me compartirán, guapetones. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Les agradezco mucho por haber visto esta poronga. Si quieren, denle like, suscríbanse, como ya les dije. Pero yo me despido de ustedes porque tengo hambre y no he cenado. Y así que voy a ir a comer. Que tengan una excelente Stumble noche, chicos. ¡Bye, bye!